Música Bueno, este es el buffet de hoy martes por la noche Este es el buffet que hay Estación de quesos y embutidos Este es el que hay hoy Por aquí las ensaladas Esta es la estación de Marista Las ensaladas Por aquí tenemos todas las ensaladas También Alguien me dijo que le grabara lo que había En el buffet Y bueno, aquí le estoy grabando Vamos a venir por aquí Después que le grabamos un poquito Entonces Esto es lo tuyo Arroz de frijol Hay pescado Hay pescado Esto es lenteja Hola, buenas noches Tremendos camarónzones, miren eso Salmón Mira lo quieres por aquí Costilla, miren Costilla de puerto Esa es costilla es re, ¿oíste? Esa es costilla es re, ¿verdad? Esa es costilla es re Ah, esa es costilla es re mismo Cuando vi la costilla dije Eso no es costilla, pues Gracias Esta es la estación de las pizzas Esa siempre hay a toda hora Igual que ensaladas de vegetales Lentejas ¿Estás haciendo paella? No, cazuela ¿Eh? Cazuela Ah, cazuela de marisco Ah, ya Ahí están haciendo cazuela de marisco Por aquí los panes Vamos a ver por aquí qué más hay Macarrones Poquitas fritas Saladas Saladas La cabrona Los dulces Por aquí hay helado De distintos sabores Y aquí los bastillos Merenguitos Por aquí Esto es lo que tenemos en el buffet Doe el martes por la noche Pero pongo un limón ahí Dale, te espero aquí Por aquí hay frutas De dos tricos Este era el agajeo Para yo servirme un poquito de comida Y guayaba, maracuyá, frutabomba, melón, piña ¿Ya tú vas a ir a sentarte ahí? ¿Tú vas a ir a sentarte ya? Sí ¿Tú vas a ir a sentarte ya? Entonces eso es lo que tenemos por aquí Y yo voy a coger un plato y me voy a servir Así que ahorita nos estamos bien Pero mi gente, miren, aquí les voy a mostrar el lobby este de día Que es donde está el buffet Y es donde por la noche Hacen todas las actuaciones Y todo eso Aquí tienen el bar Aquí tienen el bar, les voy a mostrar para acá Entonces aquí es donde hacen Los eventos por las noches Aquí hacen discotecas Y todo eso por la noche Por allá ven, está el teatro Allá está el teatro Les voy a llevar hasta allí para que vean Ahí está el teatro y todo Hola Buenas tardes Ven Por aquí está el teatro Aquí anoche estuvimos ahí en el circo Y bueno, por la noche pues hacen actuaciones ahí también Se ve un poco más allá por el sol Ven, ahí hacen actuaciones por la noche Por allá hay otro bar Todo aquí, ven Ahora voy a subir allá arriba A tomarme un heladito Que me preparen un heladito y un batido Que tengo que tomarme algo frío Estaba en la playa Pero me cansé de estar allá en la playa Me cansé ya de estar allí Se pasa rico allí Pero bueno, ya estaba cansada Llevábamos mucho rato ya Allí sentado Y yo les he vivido Bueno, vamos para allá arriba Para el lobby aquí Porque no le he grabado bien El lobby ese a mi gente Ven Entonces por la noche Esto se pone aquí Ya tú sabes Porque claro Ahora por la mañana Ahora por la tarde Están Están todo el mundo Están la gente para la playa Para las piscinas Todo el mundo está aprovechando Pero Todo esto se pone por la noche Sabroso Y pues allá es el buffet Aquí está un restaurante También Hay muchísimos restaurantes Hay como Este hotel no es tan grande En general Este hotel aquí No es tan grande En general Pero tiene varios restaurantes Tiene restaurante Que es de carne nada más Que te hacen todo tipo de carne Aunque también el pollo Otras cosas Pero bueno Lo principal es eso También te hacen Este restaurante De las pastas Mexicano Que es taco Y bueno Todas las cosas mexicanas Yo creo que el mexicano Es este Está No me acuerdo Cuál otro más De las pastas No me acuerdo Cuál otro restaurante más Y no me gusta decirles mentiras Y pues aquí es el buffet Y el buffet ahora Está cerrado Y están esperando A entonces A abrirlo por la tarde Este es el buffet Limpiando y acotejando todo Para entonces por la tarde Ayer comimos muy rico Aquí en el buffet Yo creo que tengo Para empatarles ahí Un video Del buffet de anoche Tengo Creo que tengo Para empatarles ahí Con este de ahora Creo que sí Creo que sí Que tengo Esa parte del video Del buffet Que les grabé anoche Sí Sí Les grabé una parte anoche Y entonces tengo ahora Para Se los voy a Unir con esto Pues miren Miren mi gente Aquí tienen Que no lo grabé Y no me di cuenta Tengo que serlo a grabar Miren Aquí tienen Estos dulces Miren Aquí tienen dulces Que ustedes pueden venir Claro que esto No tienen que tragar Nada adicional Esto es una cafetería De aquí Donde todo Por supuesto Está incluido ¿Ven? Miren Aquí tienen distintos dulces Yo la verdad Que vine de la playa Porque estaba loca Por comer helado Y no sabía Ni si aquí había helado Por esta parte Porque yo sé que en el Yo sé que en la parte De ¿Cómo se llama esto? Prison De La vitrina ¿Eh? ¿Usted es el nombre? No, mostrando aquí La cafetería esta Que está divina Que estaba loca Buscando helado Y no sabía Que aquí había El como café Aquí tenemos la variedad De snacks Ya puede ver Sandwiches Todo Tenemos helados Tenemos Ostres Galletas Tres Jujos Agua No, no De todo Esto está completo aquí Exactamente Ahora cuando me come el helado Venga tomamos un café Entonces ven Aquí tienen helado Yo ya había grabado esto Bueno Me hice idea Que lo había grabado Y no lo había grabado Mira Aquí tienen helado Ven De distintos sabores Que te lo echan en el vaso Y entonces Pues aquí tienen Para hacerte café Para hacerte otras cosas Coffee Café americano Café Que te hacen El capuchino El spray Cualquier café Y yo pedí Un tiramisu Y Ejevo pidió Panqué Para comer con el helado Y ya yo lo tengo aquí Porque como les digo Pensé que se lo había grabado Y la nanina Con un candom No había grabado nada Entonces Voy a sentarme por allá A ver donde esté Ejevo Ay que duro está esta puerta A ver donde está Niño Pero por qué tú estás ahí Vámonos para allá No, no, no Vámonos para allá Para allá Mira Para allá Porque vamos a estar ahí Sentados en ese rincón No hombre no No ven para acá No, no, no da igual No da igual Porque yo voy a estar Sentado ahí en ese rincón Ahí está la salida del hotel Y bueno la entrada Y allá arriba es Cuando llegamos Que allá arriba Podemos ir también Y ver lo que haya de comer No, estaba sentado Un rinconcito ahí Pero no, no, no Que van Está bueno el panqué Y el helado Cógeme aquí Para yo poder terminar Tú sabes que Empecé a grabar ahí Yo pensé que estaba grabando Y no había grabado nada Ven mi gente Entonces ahora yo Me voy a sentar aquí Ni corto ni pereceso Comerme mi helado Pero te los voy a grabar Desde acá arriba Bueno cuando me come el helado No, no, no No, no No, no No, no No, no No